¡Suscríbete al canal! Que los productos que nosotros vamos a guardar se mantengan por mucho más tiempo, que sea más prolongado la vida útil de los alimentos. Y les quiero decir que además, miren lo maravilloso que es el packing que tiene, porque ustedes lo pueden levantar así. Y miren, lo levantan, lo bajan, envuelven lo que vayan a querer envolver y después pasan y lo corta perfecto. Y además, al tener ese bactericida tan bueno para los alimentos, lo que logramos con eso es que todos, absolutamente todos los alimentos se mantengan por mucho más tiempo. Y además también que no se contaminen. Si ustedes pueden guardar en la misma heladera, obviamente que en distintos sectores de la heladera, por eso tiene estantes, una torta de chocolate con una cebolla. Y no se va a contaminar, que el chocolate además absorbe enseguida los olores, no se va a contaminar. Yo se los recomiendo porque es el mejor film que tenemos y no tiene palabras, lo tienen que probar porque es maravilloso.